En el centro de Coahuila Cuando vayas por ahí encontrarás un pueblito que se llama la Madrid Tiene su puerto salado por donde el tren se desliza Y el peñón donde dijera Hidalgo la última misa En la Madrid se da fruta de distinta variación Y la mejor agua dulce que hay en toda la región La patrona de mi pueblo es la Virgen del Rosario A su feria regional siempre voy año tras año Pueblo bonito y querido Pueblito de la Madrid Cuántas mujeres hermosas han nacido por aquí Hombre de verdad tuviste que así lo sigues teniendo Porque así son y serán todos los que van haciendo Su gente es hospitalaria y es buena por tradición Alegre, sencilla y franca, sincera de corazón Ya me voy a despedir de este pueblo sin igual Va para sus habitantes un abrazo fraternal Pueblo bonito y querido Pueblito de la Madrid Cuántas mujeres hermosas han nacido por aquí Hombre de verdad tuviste que así lo sigues teniendo Porque así son y serán todos los que van haciendo Ay, ay, ay ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.